Música Vamos, vamos Música 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 Como se hace mujer, nada se apagino te pote. Grita, morado. Grita, morado. Grita, morado. Grita, grita, grita. Grita, grita. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Oh, yeah. Ya está. Sing it over. No, 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 no. Ué, chao, yúm a mí. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me paso, me metes y me llevo Vuelvo a pelar Me pasó, me metí Y se me lleva Vuelvo a pelar Como seas jugerona Desapartitos de toque Como seas jugerona Desapartitos de toque Grite morroco 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 Oh, yeah Oh, yeah Crite morroco Abril Bril Bril Abril Abril ¡Gracias! Vamos a estar todos sin control pero con mucho producto y ayuda, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres ¡Y atamos! Sin control, tienen que gritar sin control, ¿ok? Después de que nosotros llegamos y atamos, ustedes responden sin control Una vez más, a la una, a las dos y a las tres ¡Y atamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué marido vosotros! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias por ahí, a las empresas que nos pidieron la invitación ¡Muchísimas gracias! ¡Sigamos! ¡La chilena, bonito que pasamos para acá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos estamos viendo próximamente! ¡Su grupo, amigos, sin control! ¡Vamos a los boletos, boletos chilenas! ¡Sí! ¡Aquí va, viva, viva! ¡Viose, limpie, luis, tres! ¡Aquí va, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva!